Aleluya, gracias Señor, Aleluya Gracias Señor, lloramos en sol, siéntalo hermano, si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe La silencia de mano, el Señor te ayudará Si tuvieras fe Si tuvieras fe La silencia de mano, el Señor te ayudará Maestro Yo te exagiré, yo te cantaré Y yo te alabaré Maestro Yo te exagiré, yo te cantaré Yo te adoraré Pero qué felicidad Elevan, ello es poder de Dios Elevan, ello es poder de Dios Cada día Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios Yo siento la mano de Dios No Hay poder Soy gracia de juzgar, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Al son de las trompetas, mi alma volará. Y eso es el Espíritu Santo. 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 Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Y eso es el Espíritu Santo. Y eso es el Espíritu Santo. Llegó, 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 llegó el poder de Dios. Llegó, 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 llegó el poder de Dios. Danza, danza y danza, danza y danza, danza y danza y danza. Llegó, siéntalo, 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 mi hermano. Siéntalo más, siéntalo más. Hay poder de Dios, presencia de Dios. Ríos de agua viva, así, 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 así se alaba Dios. Y gozante, 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 mi hermano. Reciba la sanidad, reciba la sanidad, reciba la sanidad. Gloria a Dios. 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 Llegó el poder de Dios, llegó y llegó, llegó el poder de Dios Y danza, danza, danza por Moradín Él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí Levanta tu mano hermano, reciba el poder de Dios Levanta tu mano hermano, reciba el poder de Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios Bienvenido padre, bienvenido hijo, gracias padre, gracias hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Así, así, así se alaba Dios, bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Así, así, así se alaba Dios, bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios Él está aquí, él está aquí, él está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está ahí Eso, eso Lista, lista, deja que te toque Mil, deja que te toque La mano de Dios Ríos de agua viva Así, así, así se alaba Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Aleluya Siéntalo, siéntalo, siéntalo Déjame en el toque, aleluya Ministra, ministra Señor Al fuego del Espíritu Santo Ministra, ministra, ministra Aleluya Sí, Jesús Déjame en el toque, déjame en el toque Sí, Jesús Aleluya Sí, Señor ¡Gracias!